Las penicilinas, las hemorocorinas, los carvapenem y los monobaltá. Y el hecho de que la mayor parte del beta-lactamico, sobre todo las penicilinas y algunas hemorocorinas, son productoras de beta-lactamasa y esos son los que inactivan, la inactivan a los antibióticos, aparecieron los que se llaman inhibidores de beta-lactamasa. Dentro de los inhibidores de beta-lactamasa tienen, por ejemplo, el ácido clavulámico, que generalmente se asocia con amoxicilina, porque viene amoxicilina clavulámica. La segunda asociación es ampicilina con solvactam. Entonces viene ampicilvactam. Y la tercera combinación en cuanto a penicilinas es la piperacilina con tasolvactam. Entonces ahí tenemos tres inhibidores de beta-lactamasa, que es el ácido clavulámico, que es el solvactam y el tasolvactam. Los tres inhibidores solamente, el solvactam tiene efecto antibiótico. Los otros solamente son inhibidores de beta-lactamasa que no tienen efecto antimicrobiano. El solvactam tiene efecto antimicrobiano contra acinetobacter o afani, acinetobacter ESP en realidad. Entonces, sí tiene acción. Por eso es que el ampicilvactam está como terapia de primera elección. Para infecciones forzadas por los vacíos gran negativo no-inventadores, entre ellos, el único es la acinetobacter o la humana. Entonces, ampicilvactam se utiliza para eso. Y en el segundo grupo tenemos los helicopéntidos, y dentro de los helicopéntidos tenemos la vancomicina y la deicoplatina, que van dirigidos especialmente, y hay un cenante, predominantemente para germen del gran positivo. Parte todo, más aerobios. Algunos han de aerobios, pero gran positivo no van negativo. Entonces, en cambio, los beta-alactámicos tienen su espectro más variado, tanto para gran positivo como para gran negativo. Esto ya lo vimos. Acá todos los grupos de antimicrobiano, beta-alactámicos, aminolicósidos, los azúcares incomplejos, las rifamicinas, tetraciclinas, acróleos. Empezamos con penicilina. Tenemos acá cinco grupos. El primer grupo son penicilina de espectro estrecho. El segundo grupo, penicilina de espectro ampliado, que son las amino-penicilinas. El tercer grupo, penicilinas antiterminoclóxicas. El cuarto grupo, anticeudomónicas. Y el quinto grupo, con inhibidores de beta-alactamasa, que ya mencionamos algo. ¿Cuál es la diferencia entre todos? Realmente son las penicilinas de espectro estrecho. Son penicilinas naturales. Pero, ¿qué me descubren? De preferencia, y siguen utilizando, y siguen todavía con muy buena sensibilidad, el streptococco. El streptocococco. aunque hay en algunos casos de resistencia a la penicilina, y las penicilinas de espectro ampliado conservan el mismo espectro, solo que además cubren la gran negativa de chilegras a la moneda puede cubrir, pero uno de los aspectos importantes es que ninguno de estos dos grupos tiene cobertura para estampilocopo obvio, estampilocopo obvio no tiene cobertura al inicio cuando se descubre la penicilina y luego empiezan a comercializar 5 o 6 años después creo, se usaba, hay que aprovecharlos de mayo aquí en el país para la infección por estampilocopo, pero aparecieron resistencias y por eso dieron lugar a las penicilinas antistapilocopo, en ese contexto entonces tiene usted un estampilocopo que era sensible a peni, pero que ahora ya no es, menos del 5% es sensible a peni, entonces viene las penicilinas que son sensibles, las le llaman también metisilinosensibles, penicilinas antistapilocopo para estampilocopo, metisilinosensibles entonces, cloxacilina y cloxacilina que tiene el espectro más tiene para estampilocopo, para estampilocopo es muy poco, y para gran negativo como las defensiones, no, las penicilinas de espectro extendido las antistapilocopo, cloxacilina, 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 que se utilizan generalmente para infecciones por pseudomonas aeruginosas, sin embargo, en la actualidad hay resistencia, o sea, había quedado resistencia yo estoy haciendo un estudio, un estudio descriptivo, pero se notaba que la resistencia, por ejemplo, hace 6-7 años era bien alta para cloxacilina, tan soltán, pero ya han dejado de usarlo, y como han dejado de usarlo durante 2 o 3 años empieza la resistencia, realmente, a disminuirlo, entonces, eso es importante, eso es importante y ya mencionamos los seguidores de beta-actamás, el ácido clavodámico, asociado con amucicilina el sol voltán, asociado con amucicilina, y el tan sol voltán, asociado con cloxacilina ¿cuáles son las características importantes de las penicilinas? todas, casi todas, casi todas, atraviesan barrera hematocemática, o sea, excepto la penicilina bensatínica, es la única que no atraviesa barrera hematocemática, porque para sífilis sigue siendo de primera elección la penicilina, solamente para las que no, pero si tengo una neuro sífilis le puedo dar penicilina tesódica, hasta procaínica, pero no penicilina bensatínica porque la penicilina bensatínica, sí, no atraviesa barrera hematocemática otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta también es en gestación, ¿qué antimicrobianos puedo administrar en gestación? o sea, ustedes ya conocen las categorías que les han hecho categoría A, B, C, D y X entonces, los que están, los que se pueden administrar sin posibles efectos, o sea, no hemos demostrado los efectos teratogénicos son la A y la B, entonces, todos ellos, los betalactámicos están en A y B, y los macrónidos también están en A y B los que están en D o X, son los petraciclinas, y son los, las quino, los petraciclinas y quinolónidos entonces, estos de gestación se pueden dar otro de los aspectos, la penicilina G ya hemos mencionado que no se puede usar el estafilococo pero la penicilina G es por dientomenosa la única que es por fígado es la penicilina B la penicilina G es de es de vida media corta, hay que administrar cuatro o cinco veces al día la penicilina procaínica es una penicilina de acción intermedia y la penicilina de acción intermedia se da cada semana, cada mes y la procaínica, dos veces al día o una vez al día lo que pasa es que la procaínica pocas veces se ingresa al medio acá utilizan la la penicilina plebisólica que es similar a la procaína la penicilina G hemos mencionado mayor acción sobre contracocos y vacíos gras positivos y anaerobios, pero anaerobios peptococos que son que son productores de beta-alta-más escasa actividad sobre vacíos gras negativos por los doctores de beta-alta-más que se refiere a los anaerobios vencín penicilina cesódica, procaínica, vencacínica y la para olvidar la metoxi la fenóximetipenicilina que en la actualidad preferimos a la música porque la fenóximetipenicilina es demasiado costosa la pena pero y los resultados son para qué usamos las penicilinas infección de poloestreptococos piógenes sigue siendo sensible en sífilis también en menicocococos y hay algunos casos de resistencia pero en listeria infecciones por listeria monocitógenes la primera infección sigue siendo la ¿y en qué paciente se presenta listeria? ¿en qué paciente? ¿que pasa? ¿en qué paciente? ¿en qué paciente? ¿en qué paciente? ¿en qué paciente? actinomicosis ¿qué es el actinomisis? ¿qué es el actinomisis? ¿qué es el actinomisis? ¿qué es? ¿saben qué es? ¿qué es el actinomisis? es un anaerobio positivo no es un hongo la enfermedad se llama aquí es la micosis pero no es el organaerobio positivo y esto es frecuente porque está presente en la cavidad oral entonces hay infecciones y en todas partes en cambio las penicinas antinastafilocóxicas se utilizan para infecciones por estafilococos y acá tienen todas las penicilinas disintéticas oxacilina cloxa dicloxa medicilina medicilina no la disponemos en el medio por eso es que nosotros como llamamos medicilino resistente sino oxacilino resistente después tienen y después tienen las penicilinas de espectro ampliado al mismo penicilinas retienen el espectro de las penicilinas ya hemos dicho de las penicilinas de efecto corto que esté hecho y mejoran su actividad contra algunos vacíos o gran negativo pero son inactivados por la penicilina en vez tienen amoxi anti para qué utilizamos el diseño de efecto ampliado para por ejemplo las infecciones respiratorias altas cuáles son qué gérmenes son los frecuentes de homococo hemófilos siempre de sangre entonces para eso se puede utilizar las amino penicilinas las penicilinas respecto al pliado peni no cubre hemófilos así que en cambio las amino penicilinas sí cubre pero como hay productores de beta lactamasa y ahora ya se utilizan más las hemoropolinas de segundo pero se utilizan en infecciones urinarias o títis inocentes en infecciones de tanto respiratorio bajo de homococo también tiene la alta clasa sensible y la luz en clases de motoclas urinarias inhibidores de beta lactamasa inhibidores de beta lactamasa ya mencionamos acá tenemos un ejemplo un enfoque de los siempre en SAE que es no productor de beta lactamasa entonces le administra una amoxicilina por decirle amoxicilina atraviesa los porros las porinas atraviesa el pétido uricano y los blancos las pvp y al llegar a los blancos prácticamente se hunde a su blanco y produce y produce lisis del gel o sea ¿por qué? porque no hay productor de beta lactamasa en el segundo lugar tenemos ya un hemófilo que es productor de beta lactamasa entra en antibiótico pero bueno se lo pueden encontrar en el tercer lugar nosotros damos un antibiótico sabemos que es un productor de beta lactamasa y damos un antibiótico asociado a un inhibidor entonces cuando va a llegar a su blanco tienen la beta lactamasa pero el inhibidor destruye la beta lactamasa una diferencia por ejemplo de la amoxicilina hemos dicho que la amoxicilina tiene acción sobre este autocopo sobre este apilocopo no lo tiene no es así y no tiene acción sobre anaerobio gran negativo tampoco no es así ya pero la amoxicilina clavulámica o sea los que están asociados a la beta lactamasa no solo recobran su su efecto para hemófilos en este caso sino también se vuelven sensibles a estafilocopo meticilino sensibles o sea ya puedo usarlo en estafilocopo pero los meticilinos sensibles y puedo usarlo en anaerobios también por gran negativo entonces los inhibidores de beta lactamasa le devuelven su actividad y además le adicionan actividad para estafilocopo meticilino sensible y además también le adicionan actividad le dan para digamos para anaerobio gran negativo uno de los aspectos importantes en las penicilinas si bien es cierto que hay muchas reacciones adversas a penicilinas acá están pero la demás impacto es las reacciones de fase aguda que son por la inmunoglobulina y por la inmunoglobulina E entonces y esas reacciones de fase aguda se presentan en los primeros 45 40 45 minutos más de 45 minutos a la hora generalmente ya no puede haber cualquier otra reacción de otro tipo ya no es polinmunoglobulina E y esas reacciones de polinmunoglobulina E se denomina o shohanafiláctico o shohanafiláctico o edema angioneurótico el edema angioneurótico ¿qué es el edema angioneurótico? ¿qué es el edema angioneurótico? es una reacción local a veces pero puede ser sistémica por ejemplo por ejemplo la urina E que empiezan a tener problemas obstructivos le matiza la lengua le matiza la digamos el paladar la y hay y hay y hay obstrucción y hay que hacerles de todas maneras hay que hacerles a veces hasta la tricotomía pero el tratamiento debe ser inmediato con adrenalina la reacción es ¿qué pasa entonces? la más importante de las medicinitas son las reacciones esto alérgicas o sea las shohanafilácticas ¿a qué se debe shohanafiláctico? o ¿a qué se deben las reacciones digamos de presentación rápida o inmediatas a penicilinas? ¿a qué se debe? ¿cuál es la causa? se refiere que se debe generalmente al anillo beta lactámico que lógicamente el anillo beta lactámico de las penicilinas son diferentes al anillo beta lactámico de los de los de los semolomorinas carvapenem monobactámico pero son anillos beta lactámico entonces en ese contexto ¿qué significa? que si soy alérgico a la penicilina tengo riesgo tendría riesgo de ser alérgico a las sefaloporinas tendría riesgo de de hacer alergia a los carvapenem y tendría riesgo de hacer alergia a los monobactámicos entonces ¿pero cuál es el riesgo? el riesgo entre penicilinas y sefaloporinas es entre el 5 y 16% o sea generalmente sefaloporinas de primera generación las de las últimas son menos porcentaje el riesgo con carvapenem es 50% 50% o sea cada 2 uno va a ser alergia a la entonces el otro cada 100 hace 5 y con monobactám es menos del del 1% 0.5 o sea cada 100 o sea cada 200 o cada 300 es 1 ¿y eso qué significa? ¿eso qué significa? si es alérgico a la penicilina le puedo dar sefaloporina le puedo dar carvapenem le puedo dar monobactám si me doy sefaloporina tengo el riesgo de que 15 hagan shock anafiláctico si me doy carvapenem tengo el riesgo de que de 100 50 hagan y del otro ya hemos dicho 300 en 1 entre 100 pero ¿cómo lo manejo esto? entonces se manejan dos escenarios si el paciente tiene antecedentes de shock anafiláctico o edema anafiláctico definitivamente uno no debe usar ningún beta anafiláctico habría que usar cualquier otra alternativa de no haber alternativas de no haber alternativas o en el caso de que el paciente no haya hecho shock anafiláctico sobre todo en esos casos que no haya hecho shock anafiláctico que tenga una relación de secundaria de plurito que aparecieron a los 2 o 3 días en esos casos podría pero ¿en qué condiciones? tengo que hacerle de todas maneras su reacción de intradermoreacción y ustedes saben muy bien me llevaron mi inmunología que la intradermoreacción tampoco es tan positiva a veces es dañina inclusive entonces uno le hace si sale negativo le podría dar pero siempre estando con mi adrenalina a la mano si sale positivo definitivamente no le debo dar nada absolutamente entonces no le debo dar ninguno de los 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 entonces es importante esto esto lo van a ver ustedes en cada momento lo van a llamar para apliquen inyectables etcétera hay que tener mucho cuidado yo que me dieron de ingresos le pusieron banco con indipendente y al parecer hizo una reacción que dijeron que era por la más oficina le quitaron después le quitaron antibióticos y cuando el paciente retornó de cuidados intensivos a su sala los internos dijeron que el paciente seguía infectado y dijeron no le podemos dar el mipenet pero le podemos dar carbapenema le dieron carbapenema no le podemos dar esto banco micina pero le podemos dar carbapenema le dieron carbapenema y el paciente hizo un Steven Johnson en ese rato o sea un eriqueno polimorfo llamaba y este día fuimos a verlo esa tarde la me presentó era tremendo entonces estuvimos por los internos y por los residentes vamos a preguntarle al paciente la primera pregunta que le hago al paciente yo le preguntaría que capten que la apliquen porque una cosa es la literatura y otra cosa es el paciente entonces yo veo la historia clínica decía alergia niega o sea según eso no es alergia yo le pregunto al paciente señora a usted le han aplicado alguna vez estos inyectables penicilina ni me menciona el doctor pero la penicilina casi me mata estuve cinco días en cuidados intensivos entonces ¿qué le preguntaron? hay que estar atentos hay que preguntar hay que concentrarse bien paciente paciente es una vida entonces si le hubiesen preguntado a ese paciente prácticamente no le hubiesen dado nunca le hubiesen dado los el inipenil bueno se salvó pero bueno y a mí me pasó igual con 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 que la literatura decía menos del uno por ciento usted puede usarlo para infecciones que recorrerán negativos lo iba a usar en consultorio externo pero resulta que no no lo usó se pudo y lo hospitalicé al paciente todos los compañeros decían los colegas decían pero ¿cómo te estás hospitalizando a un paciente para aplicarle un inyectable este es el colmo le aplicamos el inyecto le aplicamos el astreonágeno así por eso es que yo ya digo no que ninguno si es el shock anabilático y el que se vende definitivamente no se le puede dar ningún el lactato o al que está con expectación normal ahora vienen las sífaloporinas el sífaloporinas tiene las de primera generación las de segunda las de tercera y la cuarta tienen acción las de primera generación más para gran positivo y en gran positivo lógicamente todos tienen acción en estetococo pero lo que lo orientamos más aparte de estetococo es a estafino coco los que son estafinococo medicilinos sensibles pueden ser las de primera y la segunda yo quiero calificarlos como para gran positivo las de primera generación y estafinococo tres cruces le pongo tres cruces cuatro cruces las de segunda le pongo dos cruces las de tercera le pongo una poco para estafino para estetococo y las de cuarta le pongo tres porque es similar a las de primera entonces esa es la diferencia si yo quiero usar una cepatoporina de primera si quiero para estafinococo tengo que usar una de primera y una de segunda la otra la otra es la de primera para estafinococo medicilinos y si quiero usar en cambio para gran negativos las de primera tienen una cruz las de segunda tienen dos las de tercera tres las de cuarta tres a cuatro cruces o sea se van incrementando más generos de gran negativo para vacinos generalmente las de tercera y cuarta sobre todo ya son para vacinos gran negativos no fermentadores entonces las de primera las que no responden a primera son resistentes a las de primera y a las de segunda y así sencillamente las de tercera a los que no responden y cuarta también en términos generales habíamos mencionado los que atraviesan barrera hematoencefálica las hemorocorinas todas menos las de primera generación o sea las de primera generación no atraviesan barrera hematoencefálica las de segunda sí tercera pues la que mejor penetra y la de cuarta también acá la sefalotina de primera otra de las características son que no cubren hemófilos influenciae no cubren hemófilos influenciae en cambio las de segunda tercera y cuarta sí cubren hemófilos influenciae después lo habíamos dicho para infección de respiratoria de salta después acá tiene sefalotina de acción corta sefalosolina de acción prolongada sefalotina es por vía borrada lo mismo que sepa de auxilos pero de acción prolongada sefalotina de acción prolongada las de segunda generación ya tienen otra como he dicho que aparte de que penetra la barrera hematoencefálica tiene un grupo sefalotina que es que cubre hemófilos y el otro grupo son las sefalotina y la sefalotina tiene una característica que tiene cobertura para enterobacterias y tiene una cobertura para bacteroides frágiles o sea para infecciones poloneuroides en infecciones intraabdominales se empezó a utilizar eso en la actualidad ya no se está utilizando mucho porque produce mucho ha incrementado mucho aparte de vitalactamases ha incrementado mucho el problema de costrillo antifis de enteroclitis la de tercera generación acá tenemos otro grupo sepotaxime septrezona es un grupo y sepotaxime sepotrazona es otro grupo ¿cuál es la diferencia? que sepotaxime cubre pseudomonas en cambio sepotaxime y septrezona no cubren estas dos cubren pseudomonas y estas dos no cubren pseudomonas una diferencia entre sepotaxime y septrezona que ya la mencionamos antes era que sepotaxime que es de acción corta septrezona de acción prolongada si yo deseo darse sepotaxime tengo que darle 4 o 6 apoyas diarias y cuando se trezone en adultos una o dos apoyas diarias es suficiente la diferencia y hemos dicho ya que en neonatos no puedo dar de septrezona porque puede por ser incrementar el riesgo de hipnotista y septasime para cubrir pseudomonas aeroginosa la de cuarta generación tiene sepipime que es la que tenemos en el medio tiene acción similar a las de tercera o un poco mejor pero puede cubrir antes mencionamos entero 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 vanter que no puedo usar una de tercera porque son disparan de inmediato disparan la sepipime si puede entrar en caso de entero de entero mal y acá vamos a el segundo ya hemos dicho los ojos gran positivos especialmente de esta filo más cubren los de la primera y segunda hemófilos influenciales son las de segunda en que no bacterias solo el chalichacole tiene elevada sensibilidad segunda el resto es diferente por bacterias parterones fragiles son las de segunda y sepipime solo las de tercera pero es centra sin los gérmenes hemos dicho en afilo hemófilos y parterones fragiles y sepipime esto ya lo mencionamos sin embargo acá las hemolocorinas son inactivas para el enterococo ninguna hemolocorina cubre el enterococo ni listerias monocitógenas para listerias monocitógenas cubre la la penicilina hemos dicho la penicilina para enterococo tampoco cubre y es inactivo frente a esterococo medicilino resistente que ya lo vamos a ver solo para medicilino sensible y penetra bien el iniquidocéculo requiere excepto la de primera generación son aspectos o tips que son importantes para la prescripción de estos heterocococos hemos dicho la cobertura esterocococo piógena esterococo los de segunda más para seripoli y la semoxicina para bacteroides y enterobacteria y la de tercera ya hemos dicho que la de la septacidime cubre estafilo y la de cuarta es comparada a la de tercera y son un poco resistentes a el tabactamásico útiles en infecciones de los crumbiales con la sede de tomate seripime que es similar al septacidime usos clínicos las de primera generalmente se están utilizando puede ser para infecciones urinarias primera y segunda infecciones urinarias por estafilococo también ya mencionamos y las demás urinarias que las usamos como profilaxis perioperatoria es bueno que desde ahora también se sepa que profilaxis antibiótica en cirugía sobre todo se debe ser perioperatoria una hora antes de la intervención quirúrgica porque si la utilizan después de la intervención ya no tiene razón como profilaxis ni como tratamiento si es que no tiene infecciones si tiene infecciones si como tratamiento las de segunda se utilizan como he dicho para infecciones del trato respiratorio alto y bajo también y sea boxitina para infecciones por entero o arterio más bacteroides frágiles analógico gran negativo tercera generación solamente se utilizan acá la de tercera generación en la actualidad se está orientando más para estertococos y cocos gran positivo gran negativo poco estamos hablando de vacilos solamente en celulopor etc pero tiene bastante amplio espectro con su buena penetración en el líquido sepa o la quilio la de tercera generación se está utilizando en meningitis por neumococo porque el neumococo tiene una resistencia a la penicilina sobre todo lo que produce meningitis por lo tanto hay que usarlo se puede usar cuando hay una meningitis la meningitis es un proceso agudo la meningitis es un proceso que puede ocasionar problemas mortales o puede dejar secuelas entonces hay que actuar de inmediato porque si me toca un neumococo que es resistente a la penicilina por eso se inicia con igualito en meningitis se inicia con semanoporina tercera especialmente septrazona o ser protegido pero más septrazona lo mismo para meningococo y la septrazona se está utilizando en la actualidad para tratamiento de monococo en monorrea pero con dosis pasas por 150 efectos indeseables de la cefaloporina son similares a los de las penicilinas excepto que la septrazona puede producir cendro desinutilial los carvapeneles tienen acá también dos grupos el limipenel y el merapenel es un grupo y el rectapenel es otro grupo en términos generales esto uno lo llama tipo visible agarra gran positivo gran negativo aerobio anaerobio se deben usar estos antibióticos solamente generalmente se utiliza más en cuidados intensivos o también en otras áreas pero cuando hay sospechas de resistencia o determinado germen etc la diferencia es que el herta penem no tiene cobertura ni para cerdopona ni para cinetobal o sea por esta razón el herta penem es raro usarlo en infecciones cintocitalarias que son frecuentes por estos germen generalmente los los usos son infecciones por germen resistentes a semaloporina tercera y a terapia pulinada infecciones cintocitalarias polimicrobiales en la que se utiliza en meningitis se prefiere usar el meropenem ¿por qué? porque no por efecto es igual al del imipenem lo que pasa es que el meropenem aparte de que atraviesa un poco más la barrera en matencefálica el meropenem tiene menos riesgo de producir neurotoxicidad la neurotoxicidad es una de las reacciones adversas de más frecuencia o de más impacto más que frecuencia de más impacto sobre digamos de los carvatenem especialmente el imipenem y luego el 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 meropenem es el que menos tiene pero eso no significa que no lo presente y en qué paciente se presentan insuficiencia renal antecedentes de epilepsia o administración en la dosa rápida que ahora ya la presentación es diferente y no hay necesidad de administrarlo rápidamente o también cuando se dan con moléculas próximas se van de tipo las por ahí las etc el astro y el nam es un monopartano que tiene tres características importantes primero que el astrogan solamente cubre gran negativos aerobios no cubre ni anaerobios ni gran positivos segundo que tiene poca capacidad inmunogénica ya hablamos sobre menos de cada 300 es un caso y otro menos neurotoxicidad porque tiene un aspecto similar a los aminoglicósidos algunos prefieren usar en vez de aminoglicósidos sin embargo hemos dicho que la diferencia es un antibiótico dependiente en cambio los aminoglicósidos son concentración dependiente son concentración dependiente entonces por eso se sigue usando ya mencionamos ahora viene el último tema que son los gricopéctidos que ya hemos mencionado desde el comienzo que están dirigidos a ejérmenes gran positivos tanto vacinos como pero que estos especialmente están dirigidos sobre todo a los que son vancomicinos son a los que son medicilino o sanitilino resistente en que se diferencia la banca de la tex con platina de todos los estudios que hay la fecha los resultados son similares pero con bancomicina se tiene más experiencia entonces uno prefiere usar la banca de inicio la tex con platina se diferencia en que la bancomicina la puedo administrar por vía la tengo que administrar por vía por viento venosa por infusión en no menos de dos horas porque cuando lo administro la bancomicina en menos de dos horas en menos de hora y media va a producir reacciones anafilactoides eso es otro en cambio la tex con platina lo puedo administrar por viento muscular y una vez al día en caso de los otros tengo que administrar una vez al día y en mi infusión esa es una de las diferencias esto tiene vida media prolongada y intermedia para explicar las acciones de la bancomicina acá tenemos una historia más o menos de lo que pasó con las penicilinas y con los estafilocopos cuando aparece la penicilina en el año 50 se puede usar antes pero después en el año 50 ya aparece el estafilocopo resistente a la penicilina resistente a la penicilina entonces ya no se hervia la penicilina en la actualidad de 100 pacientes de 100 estafilocopos solo 5 son sensibles a penicilina entonces como terapia empírica no podría usarlo para luego aparece la la estafilocopo orio penicilina resistente como consecuencia de ello se da lugar a la aparición de la medicilina de las penicilinas anti estafilocósicas medicilina oxacilina de oxacilina etc todas las penicilinas pero con el uso de antimicrobianos aparece la la medicilina estafilocopo es el medicilino resistente entonces para esto ya no le puedo dar ninguna una de las características cuando usted cuando usted le aparece en un antibiograma un estafilocopo orio resistente a la oxacilina eso se declara como medicilino resistente y si es medicilino resistente definitivamente no se puede dar ningún beta lactámico ningún beta lactámico puede dar otro antibiótico menos o vancomicina pero ningún beta lactámico entonces ya no se podía tratar con beta lactámico y aparece como consecuencia de eso aparece la vancomicina y la vancomicina entonces solamente apareció el estafilocopo resistente adquirido en el hospital que era multiresistente pero después en el año 97 ya aparece no aparece el estafilocopo aureus medicilino resistente adquirido en la comunidad entonces ya tenemos dos estafilocopos aureus medicilino resistente unos adquiridos en el hospital y otros adquiridos en la comunidad los que son adquiridos en el hospital solamente se pueden tratar con vancomicina y con cotrimoxasol o con oxasolidineo que es el lindasolid o la bactomicina en cambio los que son adquiridos en la comunidad ninguno de los dos se puede tratar con beta lactámico pero si se puede tratar el de la comunidad se puede tratar con tetraciclina se puede tratar con clindamicina con cotrimoxasol aparte se puede usar la vancomicina etc etc y eso ¿por qué? porque el estafilocopo hoy es medicilino resistente adquirido en la comunidad es un estafilocopo que es estructuralmente diferente porque tiene un gen el pantombalentil leucocidin que es un gen que le da una virulencia especial y que le hace producir infecciones necróticas a nivel pulmonar y a nivel de piel entonces ahí vienen los problemas entonces que es diferente que el otro que puede producir una serie de interceder luego de eso aparece el estafilocopo con resistencia intermedia a la banco resistencia intermedia en estos casos bueno se podría dar el inesolid pero aparece el enterocopo resistente a la banco ya no estafil lo hace el enterocopo como uso de la banco micina en ese caso si se puede dar el inesolid y la gastromicina que son peribriciosos acá se podría usar pero ya apareció también el estafilocopo aureus vancomicina resistente y acá que se da porque acá hay que portarse bien y hay que ir a misa todos los días porque prácticamente no hay antibióticos para la gente entonces hay que tener bastante cuidado en esto hay que estar observando aquí en el país bueno yo sigo siendo peruano porque porque no hay o no lo hemos buscado o no hay ahora sí ya vamos a ver si ya tenemos un concepto de cuando se debe usar banco micina cuando no y acá tenemos el estafilocopo aureus metricilino resistente el uso copial y el inicio de la comunidad y los factores de la ley la vancomicina por eso está dentro de la cinta del paré celular por lo tanto es es un parpeticida se puede usar porque realmente la vancomicina a veces se lo usa en pende la pendicilina que utiliza para esterococo en caso de que sea resistente a pende se puede usar para esterococo especialmente fecalis pero su mic es alto entonces la vancomicina no es bactericida para el enterococo sino el bacterio sustántico y por esta razón tiene que usarse la vancomicina con aminoblicosis y ahí viene el problema porque los dos son nefrotóxicos entonces ya saben el mecanismo de acción el espectro antibacteriano de la vancomicina es esterococo a hoyos y esterococo coagulasa negativo que es la resistencia a enterococo baja o entericida para gran positivo sin embargo para bacteriostático para enterococo ya mencionamos la absorción distribución metabolismo eliminación o sea propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas generalmente hay vancomicina formulada para oral pero en nuestro medio no existe la idea es que cuando la formulación por oral se absorbe o no se absorbe la circulación no se absorbe entonces para que podemos utilizar nosotros usamos la vancomicina entovenosa pero le hacemos una solución que por bioral se utiliza para tratamiento de infecciones por prostilio difíciles o sea en los casos de diarrea posterior por antibióticos o sea que antibióticos producen infección por prostilio o sea la llamada enterocolitis o la membranosa las penicilinas las hefaloporinas y la clitamicina la licosamina entonces si yo doy antibióticos y el paciente está con diarrea tengo que pensar que está haciendo una enterocolitis y en ese caso el tratamiento es o vancomicina pero oral ¿por qué? porque los prostilios no producen invasión o sea no es por su invasión sino por sus toxinas entonces lo que tengo que hacer es dar una vancomicina oral para que destruyan todos los prostilios difíciles o metronidazol oral o sea para infecciones por prostilio difíciles es por diarrea por antibióticos que es un aspecto que es importante generalmente hemos dicho por licosaminas o por semalocolinas o penicilinas de espectro amplio sobre todo prácticamente se se da tratamiento con banco o metronidazol la distribución de la vancomicina también ahí tiene sus limitantes se distribuye por todo el organismo pero la cantidad que se distribuye no es muy hiposoluble al cerebro llega un poquito menos al hueso también llega un poco menos y al pulmón también llega un poco menos y en eso es que a veces hay diferencia con otros antibióticos nuevos sin embargo la vancomicina es un excelente antibiótico y que muchas ya se han reunido muchas instituciones a nivel internacional y han visto cómo usarlo o sea depende y hemos dicho que el efecto depende de la concentración entonces por esta razón lo que le hacen es monitoreo cénico el pico y el valle el valle tiene que estar por encima siempre entre 20 y 30 se utiliza ahora para que pueda producir efecto y han hecho estudios comparativos con las nuevas alternativas y los estudios son similares se elimina por riñón digamos estaba dentro de los grupos que dijimos que se elimina por riñón y esta eliminación digamos en pacientes que tienen más de 70 años o más de 65 años ¿qué pasa? se atinemió y la situación por el urano entonces ahí hay que ajustarle la dosis en pacientes que tienen insuficiencia renal a la vez que están en hemodial ahí se le da una dosis cada tres días cada cuatro días que hay que estar monitoreando por eso se hace nivel de cénico entonces la eliminación de renal los efectos colaterales que son de protoxidades no están a lo que seguir es reversible y es de leve a moderar el monitoreo tengo que ver las concentraciones de cénico pico y valle y lógicamente otros parámetros de fármacos sin éxito y farmacodilámicos es necesario para administrar la poesía cuando se es el volumen de distribución en este caso es 0.7 por kilogramo de peso y no en pacientes obesos no necesariamente hay que dar peso es el peso total para vancomicina no es el peso ideal cálculo del peso ideal cómo se saca el peso ideal administración ya mencionamos la infusión continua de vancomicina podría ser en teoría óptima o sea darle durante las 24 horas sería mejor pero no no es fácil la administración intermitente sigue siendo buena y segura opción de administración de vancomicina es administrada como infusión intravenosa de una en una dos horas promedio una hora como mínimo nosotros consideramos hora y media cuando la dosis individual excede de dos gramos o gramos y medio la infusión debe ser hora y media dos horas no una hora generalmente consideramos hora y medio y por qué ya habíamos mencionado antes lo que pasa con reacciones anafilácticas que se debe a la inmunoglobulina la inmunoglobulina E donde se localiza en el mastocito en la membrana del mastocito cuando vienen nuevamente más antígenos se pegan ahí a la inmunoglobulina y prácticamente lo desestabilizan los mastocitos y sale sale la vitaminas a la histamina salen una serie de productos de sustancias inflamatorias y van a producir la anafiláxida y entre ellas el chocanafiláctico y de muchos de bros entonces la vancomicina cuando se administra en menos de una hora por menos de una hora y media hace lo mismo que la inmunoglobulina pero no es una reacción alérgica como es tanta la cantidad de moléculas destruye el mastocito y libera entonces por esta razón es que hay que administrar la hora y media y tienen que vigilar la mejor forma es que cuando ustedes y tiquen le ponen en un frasco ponen inicio a las dos de la mañana termina a las diez y media porque muchas veces nosotros hemos ido a pediatría y las niñas estaban con problemas de alergia y esas alergias pueden ser severas aparentemente les preguntamos a la mamá me dijeron le han colocado en cinco minutos de colorado entonces por alguna razón la idea era que sepan que es en una hora y media y que ellos mismos vigilen y para eso se deben colocar en los clases la eliminación ahí sí hemos dicho complicación con la verdad ajuste de dos dosis para pacientes con enfermedad o alteraciones de la función renal en pacientes con enfermedad hepática no hay necesidad de hacer dosis la vida media hemos dicho de seis a diez horas pero en pacientes con enfermedad renal terminal insuficiencia renal terminal puede aproximarse a los cinco días generalmente damos cada cuatro o cinco días al tratamiento el rambo ya mencionamos era antes entre diez y veinte y ahora ya se consideraba entre veinte entre entre veinte a cuarenta y con eso sí estamos obteniendo buenos resultados el VAI entre diez y veinte antes era entre cinco y diez los usos clínicos de la roncomicina y infecciones causadas por trafilococo aureos especialmente el metisilino resistente la pregunta es si yo tengo una infección por estafilococo metisilino sensible en neumonía por estafilococo por estafilococo metisilino sensible ¿qué prefiero? ¿le doy la oxa o le doy la banco? pues eso es lo que prefirieron algunos autores y dijeron banco preferible a la oxa entonces hicieron un grupo con banco insensible ya no estoy hablando de resistente un grupo con banco y otro grupo con oxa los que más se murieron fueron los de la banco que los de la oxa y los que menos complicación y más rápido se curaron los de la oxa que los de la banco porque la oxa penetra mejor lo que pasa es que la banco hay que usarlo cuando es resistente pero cuando es sensible definitivamente hay que usarlo la oxa sin él entonces esa es la esa es la profilarse en el docardín y en pacientes alérgicos a la oxa también se utiliza esto infecciones por el tapio como que se utiliza resistente algunos que donde no se puede usar los de la oxa la oxa es la adversidad de ototoxicidad generalmente no se ve porque generalmente se ven en pacientes que tienen insuficiencia renal y que las dosis también sean demasiado altas los efectos relacionados con la infusión ya lo mencionamos el síndrome de red lo llama en inglés el síndrome de uclo rojo síndrome de dolor y espalda y trombo flebitis en lugar de administración fiebre a veces que raro trombo citopenia también de ototoxicidad es rarísimo y es esto en este momento antes como su producto ahora ya lo incluyó mejor es esto reversible teicoflanina ya mencionamos que tiene químicamente similar a la vancomicina y la adapto es más lipofílica que la vancomicina tiene vida media más prolongada tiene mejor penetración pero es su mecanismo de adhesión es semejante a la vancomicina y hemos dicho que se utiliza por lipo muscular una vez al día y la eficacia y seguridad casi es la misma en ambos por eso estamos terminando wać a la vancomicina que se utiliza a la vancomicina y la de la vancomicina a la vancomicina a la vancomicina Gracias.